Hoy nos encontramos en la calle El Suncho, entre el Palenque y el Cardón. La verdad que contentos por la repercusión que tuvo la obra de El Cardón entre la Ilía y calle El Suncho, donde hicimos el pavimento hace poquitito. Ya está pronto a ser habilitado. Los vecinos de esta calle rápidamente se sumaron al programa de pavimentos por obras mixtas, donde los vecinos aportan el hormigón necesario para pavimentar. Más de 100 cubos van a aportar acá. Y la respuesta inmediata al municipio. Hoy, como verán, empezamos la obra ayer, hoy ya estamos preparando la base. Y si Dios quiere, ya esta semana, si no es el sábado, más tardar el lunes, vamos a empezar con el colado del hormigón. Así que agradecerle a los vecinos, agradecerle la confianza puesta en el municipio. Le agradecerle que quieran trabajar con el municipio para mejorar el barrio y su calidad de vida. El trabajo en conjunto que llevamos siempre con la Secretaría de Obras Públicas, donde hay trabajo de pavimento, hay trabajo de apoyo de la parte de Espacios Verdes en el tema de arbolado y trabajo de la dirección del servicio eléctrico en el tema del alumbrado público, donde también obviamente vamos a trabajar en forma conjunta como los vecinos, como lo venimos haciendo hace varios meses a esta parte, en el recambio de las lámparas tradicionales por lámpara LED. Y en materia de tránsito, de a poquito nos vamos organizando y podemos ir dándole el direccionamiento a cada una de las calles, como lo hicimos con el Palenque, como lo hicimos con el Cardón y obviamente como lo vamos a hacer ahora con el Suncho, de manera tal que generemos una conectividad de transitabilidad segura en todo el sector que va a abarcar desde calle La Posta hasta calle El Fortín. Lo que nosotros entendemos que debe ser una manera de trabajar con la situación actual, las crisis que de alguna manera hace que el municipio solo no pueda, el municipio con los vecinos mueve montañas y mueve obras en la ciudad. Acá comenzamos con un supermercado de Jujuy, el supermercado Alberti, Comodín, que hizo un aporte para una de las calles que es el Cardón y ya se adhirieron otros vecinos cercanos que ya hacen el aporte de materiales, la municipalidad también aporta y estamos ya trabajando para dejar circuitos importantes que van a aliviar la avenida Ilías, sobre todo que está totalmente saturada ya por la cantidad de personas que ya viven en el barrio, la densidad del mismo y bueno, todo esto suma a que podamos tener una ciudad que siga creciendo, siga apostando al cambio, pero de esa mano y esa fuerza impresionante que dan la actividad y la participación de los vecinos.